Así, they get bono, ¿sabes, güey? Ey, ey Ey, tienen que darme respeto Ey, ey, tienen que darme respeto Ey, ey, tienen que darme respeto Ey, ey, tienen que darme respeto PURE, PURE, TO' LO QUE YO VENDO ES PURE TENEMOS LOS CUEROS Y LOS SURE MI LOCO ME TRANTA DE AZULES PURE, PURE, TO' LO QUE YO VENDO ES PURE TENEMOS LOS CUEROS Y LOS SURE MI LOCO ME TRANTA DE AZULES PURE, PURE, TO' LO QUE YO VENDO ES PURE TENEMOS LOS CUEROS Y LOS SURE MI LOCO ME TRANTA DE AZULES PURE, PURE, TO' LO QUE YO VENDO ES PURE TENEMOS LOS CUEROS Y LOS SURE Mi loco me 30 de azules Ra-la-la Dice que yo corro en la calle y no corren a na No tengo una tola, tengo un revólver No hay que sobar, na' más que la-la Tú hablas de mí con tu vida en sala Pa' hasta donde estoy tú tienes que calar Tengo a tu puta buceando ra-la-la Tengo a tu puta buceando ra-la-la Pero al fin del caso, no te la de des payaso Te molchan los brazos, pedazo a pedazo La nota me da más heavy si lo enrolan al paso Todos los menores míos están en la vuelta Por lo de ellos te dan tu tarjetazo Hálteme loco, no me hagas caso No digas na' cuando siente el puetazo Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cueros y los chures Mi loco me 30 de azules Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cueros y los chures Mi loco me 30 de azules Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cueros y los chures Mi loco me 30 de azules Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cueros y los chures Mi loco me 30 de azules Esto es mi vida moviendo los gramos Pa' que doscientos fluffers hagamos Estamos tranquilos sin la de fulano Te matamos las 17 en la mano Pasamos los códigos, no estamos en tanos Tu perra le damos un par de patas Tal de tiradores en los ruffles boceando Ra-la-la, ra-la-la, ra-la-la Empezamos desde atrás Estos vingos palomones Le damos un par de patas Ra-la-la, ra-la-la Ustedes no corren nada Le sacamos las clopetas Y no tienen pa' frontear Ra-la-la Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cuerdos y los azules Mi loco me trae de azules Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cuerdos y los azules Mi loco me trae de azules Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cuerdos y los churres Mi loco me trae de azules Puré, puré Todo lo que yo vendo es puré Tenemos los cuerdos y los churres Mi loco me trae de azules Cotizado Choco Ace, Ace Pau